todo el juego en inglés y los de buscar el contrato reconocimiento que no van a venir a hacerlo nunca si pero es no es el de los depas es el del choque mira viene descendiendo una si bajó en el techo donde está el helicóptero para recoger no traigo un buen arma a distancia como para disparar moto a la tienda chopper atrás son los del reconocimiento espérate que aterricen espérate que aterricen ese bajó nomás es uno que pedo salió corriendo se la salió o que lo activó y salió corriendo no mames lo hizo como en un segundo que pedo son hacks de volada de volada de volada lo hizo yo pensé que ibas a empezar a disparar cuando se bajó de volada 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 de volada